... Hay que aprovechar para comprar a los mejores precios, por eso debe usted ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles, sofá cheslón de tres plazas, con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por solo en 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en General Ricardo 190, y en su página web mueblesadama.com. Mónica Oltra, imputada. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia, que considera que hay indicios de que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana pudo maniobrar para encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor. El juez sospecha que Mónica Oltra pudo acordar con otros cargos de su consejería algunas maniobras para desviar la atención de la investigación sobre su marido e ignorar las denuncias de la menor. El marido de Mónica Oltra era educador en el centro que tutelaba a la joven y fue finalmente condenado a cinco años de cárcel. Ahora se trata de determinar si Mónica Oltra trató de criminalizar a la joven y obstaculizó la investigación sobre el abusador. A pesar de estar imputada, Mónica Oltra no dimite de su cargo. El presidente de la Generalitat de Valencia, Chimo Puig, está desaparecido y no ha hecho declaraciones. Tenemos comunicación con Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, no por esperada ha dejado de ser impactante esta noticia que hemos conocido al filo del mediodía. Sí, bueno, lo veníamos anunciando semanas que esto iba a suceder. Ya teníamos todos claro que si no sucedía hoy sucedería mañana, pero todos sabíamos que la iban a imputar. No por eso menos esperada la noticia, pero impactante. Impactante porque siempre nos sorprende este gobierno del Botánico. Nos ha vuelto a sorprender Mónica Oltra, nos ha vuelto a sorprender Chimo Puig. Y como bien dices, están completamente desaparecidos. Si quieres, te ha gustado un pequeño resumen del día, que está siendo muy complicado informativamente. Espero que me escuches bien porque ahora mismo estoy justo en la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Estoy aquí en uno de sus despachos que me han dejado para hacer esta conexión porque además ya hay reacciones de la oposición muy duras y también hay reacciones de los interesados. Pues adelante, cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado este día tan complicado que has podido vivir en primera persona? Bueno, complicado, complicadísimo. Ya sabemos y lo hemos dicho y hacemos un breve resumen para nuestros espectadores que la semana pasada fue muy dura la rueda de prensa. Todos los viernes hay pleno del Consej, que es así como se denomina en sí presidencia de la de Generalitat, los consejeros, los consejeros. Y después hay una rueda de prensa de la portavoz del Consej. Qué casualidad, Mónica Oltra. La semana pasada casi el 90% de las preguntas fueron todas al borde de su imputación y sobre todo porque ya conocíamos, como bien dijimos aquí también en este programa, este duro informe de la fiscal a la cual la propia Mónica Oltra retó y dijo que teníamos un problema de calidad democrática. O sea, primero nos llamó a todos machistas por ir contra ella. No íbamos contra ella, sino incluso decíamos que ella igual no tenía ninguna culpa de lo que pasó con el marido, son personas distintas, pero sí que tenía responsabilidades políticas de lo que no había hecho en su consejería. Luego, incluso dijo en Cortes Valencianas, se permitió el lujo amparada en esta inmunidad parlamentaria en criticar al juez que, por dos veces, recordemos, ha sentenciado a su ahora ex marido, entonces marido todavía, a una pena por estos abusos. Ya podemos decir que está sentenciado como abusador de menores, de esta menor tutelada, de maite, es como se llama la menor. Luego dijo también que incluso la Policía Nacional o la Guardia Civil no había hecho su trabajo, recordemos que llevaban a la menor víctima de estos abusos, a declarar contra su abusador en grilletada mientras el abusador estaba sentado, cosa que el juez se tiró las manos a la cabeza. Bueno, ha criticado a todo el mundo. Ya el viernes pasado criticó a la fiscal diciendo que le llamaba la atención, que parecía de extrema derecha, ojo, esta fiscal precisamente, que viene a ser de fiscal de menores, no tiene fama, más bien de lo contrario, progresista, que de extrema derecha. Ha caído muy mal todo lo que ha hecho Oltra y hoy, finalmente, en TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha acabado imputando y ya podemos decir que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana está imputada. Ahora bien, ¿qué ha pasado a lo largo del día? Pues a mediodía se ha conocido la imputación, ha caído en el Palau como un jarro de agua fría. Directamente Chimo Puig estaba en un acto con los empresarios, con la Confederación Empresaria Valenciana, ha acabado el acto. Ojo, a algunos compañeros le han asaltado, no le ha sentado nada bien y ha dicho que para él respeta las decisiones judiciales, pero no va a hacer absolutamente nada. O sea, el que tengamos una vicepresidenta imputada por unos presuntos delitos de ocultación de abusos a menores, pues parece que no interesa en el gobierno del Botán con el guard de Chimo Puig. Ojo, a Mónica Oltra también se le ha preguntado que ahora esto lo va a ser lo normal, hasta que pase lo que tenga que pasar. Directamente le han preguntado y nos ha citado los medios de comunicación a la rueda de prensa de mañana. Recordemos, ruedas de prensa de los viernes del Consejo de la Generalitat. Con lo cual, la rueda de prensa de mañana puede ser bastante dura. A las 12, recordemos, rueda de prensa. ¿Qué ha pasado? Pues que además el entorno de Oltra, y ya ha dicho Oltra, no va a dimitir, no piensa dimitir, el presidente de la China y tal no la piensa cesar. Imaginaos la incredulidad total de todos los medios de comunicación y de toda la sociedad valenciana. No nos lo podemos creer. Luego, te había dicho que estoy en la sede del Partido Popular. Acaba de comparecer Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, presidente de la Diputación de Alicante, junto con la portavoz del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en Cortes Valencianas y en Ayuntamiento de Valencia y a la secretaria general, María José Catalá. Y tengo aquí el libro de notas lo que acaban de decir. Acaban de poner el foco directamente en Chimo Puig. Y ha hecho una pregunta directa. ¿Por qué va a seguir siendo portavoz de la Generalitat Valenciana, una vicepresidenta del Consejo? ¿Y cómo va a seguir tutelando a los menores? ¿Por qué se vulnera el código ético del propio Botani? Y ha dicho que ya no espera nada de Chimo Puig, que van a emprender acciones, no sabe cuáles todavía, pero que sigue esperando que el presidente de la Comunidad Valenciana tome cartas en asunto y que espera que o bien Mónica Oltra sea cesada de inmediato o ni siquiera llegue a la rueda de prensa. Y ha dicho, ¿y si no? Que esta rueda de prensa sea la última de Mónica Oltra. Porque si no, lo ha dejado muy claro. Puig se estará mostrando ante la sociedad valenciana y permitiendo que la imagen de la Comunidad Valenciana, la imagen de la Generalitat Valenciana, otra vez esté vinculada a la corrupción. Corrupción que tanto ellos, cuando están en la oposición, han criticado. Pues bien, ahora tenemos a una vicepresidenta de la Comunidad Valenciana imputada. Ojo, además el Tribunal Superior de Justicia ya nos ha filtrado que el día 6 de julio irá a declararla, han quitado a declarar las 11 de la mañana delante del tribunal. Con lo cual, imaginaos, aquí en la sede del Partido Popular habían cerca de 20 cámaras y 40 medios de comunicación. Pues esperamos que mañana hayan alrededor de 100 medios de comunicación. Esto es inaudito. Sin duda despertará gran expectación. Vicente, tenemos ya la reacción del Partido Popular, de Carlos Mazón, que se pregunta cómo es posible que ella siga al frente de la consejería que tutela a esos menores y cómo es posible que ella siga siendo la portavoz del Consejo, del Gobierno, estando imputada. Pero yo te pregunto, ¿hay alguna reacción por parte de Compromís, que es el partido de ella y que hasta la fecha la sigue manteniendo como candidata a las próximas elecciones autonómicas? La reacción de Compromís no ha llegado. Ojo, solamente hay reacción de Ciudadanos, de la portavoz Ruth Merino, que ha dicho que no debería pasar ni un minuto más, esta señora siendo la vicepresidenta de la Generalitat. Y luego, además de esto, también tenemos la reacción, como he dicho, de Carlos Mazón y del Partido Popular. No hay ninguna otra reacción. El Partido Socialista está desaparecido y, sobre todo, Compromís han cerrado filas. Ya dejaron el otro día, otra vez muy claro, que aunque Mónica Olga esté imputada y esté llamada a sentarse a declarar el banquillo, ellos consideran que no, como bien dijimos hace unas semanas, que no era un tema monetario, no era un tema de corrupción política, a pesar de ser corrupción de menores. Es mucho más grave. Y para ellos no era una línea roja. La línea roja era cuando tuviera sentencia firme. Con lo cual, ¿qué puede pasar? Que incluso esté sentenciada, siga apelando y dentro de unos años sigan apoyando a Mónica Oltra. Así que yo lo he titulado directamente en Valencia News que hoy se ha acabado la legislatura en la Comunidad Valenciana. Ahora solo resta convocar elecciones y Puig va a tener muy, muy complicado el seguir al frente de la Generalitat Valenciana si permite que esta señora siga siendo vicepresidenta un minuto más. Bueno, de momento no pierde el apoyo de sus aliados en el Pacto del Botanic. Veremos qué es lo que ocurre. Pero la verdad es que sí, llama poderosamente la atención todos aquellos que tanto jaleaban, por ejemplo, el caso de Francisco Camps, al que exigían dimisiones constantemente hasta que la consiguieron y eso que después quedó exculpado en 11 causas judiciales diferentes. Deberían tomar buena nota y ser ellos mismos los primeros en decir que dimiten el momento en que están imputados, ¿no? Claro, aquí la sensación entre todos los compañeros de la prensa y entre prácticamente la ciudadanía es de asombro total. Es decir, mira, ahora estáis completamente incapacitados para dar lecciones de moral a nadie. O sea, ahora no vamos a tolerar una sola lección de moral ni de Chimo Puig ni de Mónica Olpega porque están completamente incapacitados. Esto era una línea roja para todos, era el peor escenario posible y ahora Chimo Puig se enfrenta a su peor enemigo, que es a sí mismo. Si no toma una decisión, si no cierra filas y si no echa del consejo a Mónica Olpe y, por tanto, tenía que publicar elecciones anticipadas, pues directamente puede suponer el descalabro electoral del Partido Socialista y de compromiso en las próximas elecciones. Porque nadie en la comunidad de Nunciana va a entender esto. La misma señora que se puso delante de excavadoras, que iba con camisetas, ahora justo hace todo lo contrario y es la misma de lo que tanto criticaba, es lo que hace ella. Entonces, si se siguen manteniendo estas personas al frente del poder, yo creo que directamente, me sabe mal decirlo, pero han regalado la Generalitat Valenciana a Carlos Mazón, que yo creo que hoy está muy preocupado por el tema, ojo, se ha puesto la piel de la menor que ha dicho que sigue sufriendo y ha sufrido lo suyo, Maite, que nunca se debería permitir y que, sobre todo, por todo lo que ha pasado, independientemente de cómo salga Mónica Oltras y culpable o inocente, no debería estar al frente del cargo del tutelaje de menores. Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Mónica Oltra, imputada, y sin embargo, no dimite, sigue como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Chimo Puig, mirando hacia otro lado, no la destituye, a pesar de que debería hacerlo con urgencia. El pacto del Botanic seriamente tocado y probablemente adelanto electoral en la comunidad valenciana en función de lo que ocurra en estas próximas horas. Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Pues nada, muchas gracias y la actualidad ya sabéis que manda, así que nada, lo que haya, intentaremos dar buena cuenta a nuestros espectadores. Muchas gracias. Dorugo, ¿cómo lo ve usted? Yo lo veo que si Mónica Oltra, en vez de ser de izquierdas fuera de derechas, tendríamos ya especiales informativos, apertura... Y si fuera un hombre, imagínate. Y si fuera un hombre ya también. Imagínate, pero no, entonces, especiales informativos, cientos de tweets feministas de N. Montero y compañía, manifestaciones en la calle, estaría, en fin, ardiendo Troya en estos momentos. Pero es de izquierdas y aquí no pasa nada, porque incluso, si supuestamente, como se están poniendo en la mesa, pues has tratado de encubrir, silenciar los abusos de tu ex marido, pues aquí no pasa nada, porque lo importante es que la izquierda es buena y la derecha es mala. Eso es lo importante. Y la izquierda puede encubrir incluso hasta abusos sexuales como, esto lo dice el propio Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que ve indicios, que ve sospechas de ello, pero es que como la izquierda es buena, pues ya está. Es decir, ya está, no pasa nada, es el buenismo, ¿no? Es decir, es una doble vara de medir absoluta. Y luego, a nivel humano, tengo que decir que si realmente se confirma que ocultó, ¿no?, o que silenció los abusos sexuales a las menores por parte de su marido, pues desde luego muestra la catadura moral de esta mujer, insisto, están las investigaciones abiertas, yo sí que voy a respetar la presunción de inocencia y no como hace la izquierda en tantas otras ocasiones, pero desde luego, es que, es decir, en estos momentos ya da vergüenza pues la doble vara de medir que tenemos en España y que lo que es más que diente, que aquí no importa el feminismo, no importan las mujeres, no importan las menores, lo único que les importa a esta gente, como está más que demostrado, es su ideología, sus cargos y mantenerse en el poder. Y ya está, porque si realmente fueran feministas de verdad, si realmente les importaran las menores de verdad, las mujeres de verdad, la igualdad de verdad, pues desde luego, yo creo que lo suyo sería un tuit de Né Montero, un tuit de John Nebelarra, un tuit del gobierno diciendo, oye, mira, es que esto, pues habría que al menos dimitir o decir algo sobre esta mujer, que es lo que hicieron ya en su momento con, por ejemplo, con el, recordemos, el bulo del culo como denominó la prensa, es decir, esa patraña de Marlaska, ese supuesto ataque homófobo que luego se confirmó que no era tal cuando las investigaciones ni siquiera habían iniciado, es decir, y tantas otras cuestiones que se han pasado, bueno, pues la, digamos, pues las investigaciones han pasado la presunción de inocencia por el forro, porque en este caso no hacen lo mismo, pregunto. Respetando evidentemente las decisiones judiciales que veremos cuáles son, hemos visto ya instrucciones, hemos visto sumarios, tenga usted en cuenta que ya hay 13 personas imputadas en este mismo asunto, en el que ahora imputan a Mónica Oltra, con lo cual ya hemos podido leer como el Ministerio Fiscal declara que está firmemente probado una serie de cosas, por ejemplo, que la menor cuando denunció los abusos no fue escuchada por los responsables de la consejería dirigida por Mónica Oltra, que la criminalizaron a ella, que cuando finalmente la acompañaron a la policía a declarar la llevaron esposada, la policía municipal recibió órdenes de trasladarla esposada a ella, que era la víctima que denunciaba y no al violador, al abusador, que es el que debería haber estado esposado y que había indicios claramente de que se abrió una investigación paralela desde la propia consejería para llevar las pesquisas por otro lado de tal manera que no acabasen desembocando en el que fue luego determinado como auténtico culpable que es este señor, el marido de Mónica Oltra, que fue finalmente condenado a cinco años de cárcel, un señor que se llama Luis Ramírez Icardi, recordemos, es decir, que ya tenemos una serie de indicios, ahora hay indicios por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de que parece ser que Mónica Oltra mantuvo contacto directo con algunos de los responsables de la consejería para establecer un mecanismo de distracción en toda esa investigación, o sea que esperaremos y respetaremos la decisión judicial, pero lo que estamos viendo lo hemos leído en informes oficiales de la propia judicatura. Bueno, básicamente es que el problema es que todo aquello que es un delito que va conforme a la ideología del socialismo de la izquierda hace una apología de él. Hace una semana o dos semanas cuando se condenó a María Sevilla por haber raptado a su hijo, pues hubo una ministra que dijo que era una madre protectora, se la indultó y encima se hizo apología del delito que había cometido esa señora y que estaba condenada con pruebas judiciales, con pruebas penales. Acabamos de oír ahora antes un corto en el que Rodríguez Zapatero en fausta memoria decía que estaba orgulloso de Chávez, de todos estos que han robado, que están condenados por todo el tema este de los seres y los múltiples robos. Y ahora nos encontramos con que Mónica Oltra pues, bueno, la imputan en un delito de gravísima, gravísimo de que da una catadura moral de esta gente en el que hay un abuso de una menor que encima está bajo la protección de las instituciones del Estado. Pues probablemente harán apología también de este delito. ¿Por qué? Pues porque para la izquierda desgraciadamente mantenerse en el poder sea haciendo lo justo o lo injusto cometiendo un delito o no un delito es una herramienta para ellos. La mentira es una herramienta para hacer política. La violencia estamos viendo está incitando es una herramienta para mantenerse en el poder y el delito pues si lo cometen ellos es completamente legítimo. No tienen ningún tipo de visión ética moral de la persona ni de la política. Sencillamente ellos utilizan la mentira la violencia tienen de socios además a ETA o sea no hay que irse muy lejos y cuando se comete un delito por parte de sus dirigentes pues parece que no hay no hay no hay delito que está que está bien hecho está bien cometido ese delito María Sevilla una señora que que rapta a su hijo resulta que es madre protectora Rodríguez Zapatero que dice que Chávez pues no sé que habrá habrá sido el Robin Hood de los pobres eso sí le ha robado el dinero a los pobres y se lo han quedado ellos pero será el Robin Hood desgraciadamente esta es la izquierda que tenemos por eso hace falta una reforma inmediata de esa izquierda bueno y hay una derivada política que no hemos hablado y es que Mónica Oltra era la socia y colaboradora de Yolanda Díaz en el proyecto Yolanda Díaz estamos viendo solamente junto con Ada Colau también imputada junto con Ada Colau también imputada es decir que vaya proyecto si el proyecto entra ya contaminado los imputados va sumando imputaciones eso es una banda es una banda de imputados en este caso es una banda de imputadas ¿no? es verdad que desde el punto de vista jurídico procesal y el Partido Popular lo vivió en su momento el tema es cuando asumir responsabilidades políticas en una instrucción judicial lo digo desde el punto de vista teórico y ahora vamos a analizar el caso concreto ¿no? si desde la imputación desde la apertura de la vista oral o desde la sentencia ¿no? yo me acuerdo que incluso con el caso Gürtel a mí me pidió el Partido Popular a través de FAES que hiciera un estudio y que determináramos dónde teníamos que exigir las responsabilidades y yo dije que la apertura de la vista oral que es como quedó pese a que en algunos casos nos hemos adelantado a la imputación y decimos que deje el acta o que deje el cargo correspondiente el representante político quiero recordar un caso que le pasó a un diputado nacional de Vox que por una denuncia simplemente renunció y luego se ha demostrado que era absolutamente inocente que era falsa y lo cual ahí demuestra desde luego cómo se puede actuar a veces desde la impunidad y el daño que se puede causar en este caso a Carlos que era un profesional magnífico el daño que estuve con él me parecía un santo varón y de verdad que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo pero oye las cosas la verdad es que es verdad que se tienen que investigar y en ese sentido hay que dar cuenta a los tribunales de justicia lo que tenéis todas las razones que lo que no se puede es invertir la regla en función de quién es el presunto responsable penal es decir si es un imputado de la derecha evidentemente la imputación ya es una especie de sentencia firme para la izquierda política para nosotros que somos gente de orden y de derecho decimos bueno vamos a ver hay uno busquemos la verdad jurídica porque decía antes Juan muy bien ¿dónde está la verdad? para la izquierda la verdad está en lo que ellos dicen en el cuento que ellos se marcan no lo que digan los tribunales de justicia ni los hechos ni los datos ni los hechos ni los datos por eso las presunciones existen que es casi volver a la inquisición y a la edad media por eso quieren imponer leyes donde no se dirima la prueba para ver quién es el responsable sino que se imputa directamente sobre la base de un principio de responsabilidad objetiva fijado en una ley y eso pasaba en la edad media por cierto cuando se condenaba a las brujas sin ningún tipo de prueba lo digo porque si aplicamos el principio del feminismo y del hembrismo acordar lo que pasaba en la edad media que una señora simplemente porque una persona testiguara que había hecho que había mezclado el aceite con la sal y que lo había echado encima de no sé qué tela ya era una bruja y la otra y la otra decía que no es que aquí no hay Perú y ojo que España en la inquisición era más garantista que en el resto de Europa que eso muy poca gente lo sabe que tenemos también una leyenda negra respecto a la inquisición y el sistema procesal español era mucho más garantista y más aventajado yo quiero contar una anécdota si me permites lo comentábamos antes de cómo conocí yo a Mónica Oltra con la cual la verdad es que estuve 18 meses de mi época como secretario de Estado participando en varios proyectos yo recuerdo que uno de mis primeros viajes oficiales fue a Valencia siendo secretario de Estado y cuando llego a Valencia la noche anterior había un acto por la mañana me viene el delegado del gobierno y me dice se ha puesto en contacto conmigo la vicepresidenta de la Generalitat y quiere verte mañana y digo bueno y para hablar de qué yo no tengo ningún problema evidentemente pero para hablar de qué y dice no me lo han dicho no sabemos pero que si estar dispuesto a desayunar con ella a las 7 y media de la mañana no tengo problema pensaba desayunar a las 8 pero bajaré al hotel a desayunar a las 7 y media y es curioso porque llegué a las 7 y media y llegó ella por cierto acompañada de su jefe de gabinete que a la postre me dijeron no sé si era verdad o no que era su expareja precisamente que la tenía el jefe de gabinete Luis Ramírez Ricardo no lo sé pero intuyo que sí pero bueno yo lo vi le saludé y estuvimos media hora desayunando en aquel hotel un ambiente muy afable hablamos de temas personales ella tiene vínculos con Aragón en fin la verdad es que ella cuando quiere es muy simpática y al acabar la reunión porque yo me había pasado toda la noche bueno toda la noche dos horas por la noche el día anterior con el delegado del gobierno con Juan Carlos diciendo de que vamos a hablar de menas vamos a ver algún histórico de temas valencianos y cuando acabo le digo bueno vicepresidenta Mónica ¿qué quieres de mí? y dice conocerte y fue una cosa rarísima y fue una cosa rarísima porque acabó aquel desayuno y no hablamos de nada y luego es verdad que durante 18 meses cada vez que había que llegar a acuerdos y algún acuerdo se llegó con ella todo se ha dicho de paso sobre todo en la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional del 0,7% del IRPF que hubo que llegar a acuerdos con todas las comunidades autónomas la verdad es que debo reconocer que desde el punto de vista político es una mujer con unas habilidades negociadoras muy fuertes ahora desde el punto de vista personal lo que se le está pidiendo a la izquierda es que aplique el mismo criterio para todo el mundo es decir yo fui primero en defender la presunción de inocencia en decir hasta que no haya una condena firme hacia Mónica Oltra pues yo no voy a decir ni que esa mujer hizo tal cosa o no hizo la otra así que ahí encima de la mesa evidentemente como bien relataba antes don Javier Algarra pues lo que ya está encima de la mesa pero hasta que no haya una condena firme hay que respetar esa presunción de inocencia pero lo que se le está pidiendo a la izquierda es que aplique el mismo criterio para todo el mundo que si antes de haber una condena firme pues ya estaban imputados ya estaban condenando mejor dicho pues al del bulo del culo a tantas y otras personas pues oye que apliquen ese mismo criterio es lo que se le está pidiendo que aplique que digamos que aplique ese mismo tuyo pero no solamente el mismo criterio yo lo que veo aquí también es que hay un intento de ocultar investigaciones que les afectan a ellos porque esto al final Mónica Oltra es un caso pero tenemos también las abusadas en Baleares donde las que se opusieron a hacer la investigación fue precisamente esa izquierda es decir no es solamente un tema de doble rasero de comunicación y de manipulación de 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 las cosas ¿no? sino que es que desgraciadamente esto no deja de dar el la catadura moral de la gente que está gobernando hoy en día España y de y de la catadura moral de que cuando dice que les preocupan las mujeres realmente no le preocupan las mujeres por eso son feministas por eso esa ideología de enfrentamiento entre el hombre y la mujer porque realmente no les interesa a las mujeres les utiliza las utiliza les interesa a las mujeres para utilizarlas siempre y cuando suponga que ellos ganan o se mantienen en el poder pero en el momento que cometen un delito contra una mujer eso ya no les importa porque realmente no les importa ni la verdad ni la justicia ni trabajar por el bien común y en muchísimo momento no les interesa a las mujeres les interesa su poder entonces para ver cómo ha evolucionado la responsabilidad política en España en los últimos tres años vamos a poner algunos ejemplos claro es que ya algunas cosas quedan en el albor de los tiempos ¿os acordáis las tres primeras semanas de gobierno de Sánchez donde tuvieron que ser cesados o dimitieron dos ministros? empezando por cierto por una ministra valenciana que ya nadie se acuerda que era montón que yo la conocí también cuando ella era consejera de Sanidad por cierto la primera consejera de Sanidad que tenía una autobiografía con 30 años y un poquito de humildad tampoco pasa nada porque mira un consejero yo fui consejero y no me hice una autobiografía o sea de verdad que lo de la humildad a veces no está muy ligado con la izquierda tampoco en este país muy amiga de Sánchez por cierto luego llegó Maxime Huerta ese gran escritor pediría a los que despremios y escribió también un tratado sobre sus siete días en el ministerio si yo pediría que los que deis premios por muy comercial que sea leéis los libros lo digo porque hay mucha gente escribiendo muy bien en este país y no basta solo con salir en televisión en programas que ven dos millones para dar premios literarios lo digo por la gente que escribe bien en este país por eso es mérito yo en favor de Maxime Huerta debo decir que creo que fue cesado injustamente a eso voy simplemente porque tuvo un conflicto con Hacienda llegó a los tribunales ganó Hacienda él pagó lo que le correspondía y punto y eso lo quisieron convertir en que él había estafado Hacienda no él tuvo un desencuentro con Hacienda como tenemos muchísimos contribuyentes que pasa que la mayoría de contribuyentes nos asustamos y nos acogotamos cuando Hacienda nos señala y pagamos pagamos cuando conforme él no él lo llevó a tribunales acabó perdiendo y le tocó pagar con eso la multa y el recargo pero no creo que cometiera ningún delito pero ahí viene el contraste Maxime Huerta presenta la dimisión porque ha cometido una infracción tributaria por la cual pagó por cierto y ya estaba sanada su responsabilidad esta señora está imputada y no se va o sea quiero decir aquí está el contraste de responsabilidades alguien que ya había pagado por un delito que ya estaba sanado bueno mejor dicho no era un delito era una infracción administrativa esto es un delito aquí era una infracción tributaria de un delito encubriendo un crimen cuidado por eso pero para que nos entienda todo el mundo vamos a ver imaginaos un ministro de Hacienda imputado por delito fiscal y que siga o imaginaos un ministro del interior imputado por encumbrimiento de un terrorista y que siga esto es el mundo al revés bueno pues un encubridor de violadores encargándose de la custodia de los menores pues totalmente por eso propone el mismo por ejemplo para que es la situación en la que estamos en fin tenemos el mundo absolutamente al revés con personas que encubren a abusadores sexuales cuando tanto claman los derechos de la mujer y tanto critican los ataques machistas y esto es lo que hacen protegerlos y encubrirlos en fin igual que tenemos muchos problemas con los que pretenden blanquear el terrorismo debemos decirles que la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso clausuró ayer aquí en la capital el congreso de víctimas del terrorismo y lo hizo reclamando a las administraciones públicas que desenmascaren las coartadas de los asesinos y deslegitimen su trayectoria criminal Ayuso manifestó que el blanqueamiento de ETA y de los partidos que se han movido siempre en su entorno como Bildu puede provocar que su líder Arnaldo Otegi pueda acabar siendo lendacari para agravio de todos Los demócratas debemos tener claro que aunque ETA haya desaparecido sus organizaciones políticas siguen vivas y con más presencia pública que antes y si esto es así es porque se les está proporcionando un salvoconducto político Un agravio contra toda la sociedad y muy especialmente contra las víctimas del terrorismo Juan de Dios Yo no puedo estar más de acuerdo aunque no no comparto todas las ideas que tiene Isabel Díaz Ayuso pero no puedo estar más de acuerdo con ella en esto que está diciendo ETA mataba por conseguir un objetivo político ETA hoy en día tiene el poder político que le permite transformar la sociedad como ella quería con impunidad además ETA no es solamente no era solamente una organización terrorista era todo un entramado económico cultural social todo eso sigue hoy en día en nuestra querida tierra vasca con mucha más fuerza que antes porque ahora está legitimado y ahora tiene además más posibilidades reales de llegar al poder que Otegi pueda serle en Dakari no es ciencia ficción es una realidad que hoy se puede dar antes estaban diciendo aquí muy certeramente no pues teníamos un presunto violador al cargo de protección de menores bueno es que hemos tenido yo su ternera un asesino consumado siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco es decir el asesino que de forma cruel pero muy cruel asesinó a un bastante un número bastante importante de españoles y formaba parte y forma parte de una organización terrorista pues ser el presidente de la Comisión de Derechos Humanos esa es desgraciadamente lo que el Partido Socialista lo que inició Zapatero está hoy en día se ha blanqueado ETA y además se ha conseguido que se aparente que ETA ya se ha disolvió y no existe ETA se ha reconvertido y está a través de un partido político y sigue además en las instituciones o en las asociaciones culturales sociales económicas en nuestra querida tierra vasca esa es una realidad vamos es tan realidad que si hoy en día alguien viaja a San Sebastián o a Ibar o a Azpeitia o a cualquier sitio de mi querida Guipúzcoa y va sencillamente con una bandera de España en el polo o en el Niki o lo que sea tiene un serio disgusto y nadie le va a ayudar en la calle porque ETA sigue presente eso sigue proscrito hoy en día el miedo sigue y la violencia sigue pero se ha difuminado como que ETA no existe hay un partido político que directamente tiene a Sortu dentro de esa coalición que forma parte de Bildu que tiene por lo menos cinco dirigentes el último de hecho el último dirigente de ETA el último dirigente de ETA forma parte de la dirección de Sortu que está integrada en Bildu entonces pues no puedo estar más de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso en esto que está denunciando es así y luego hay una perversión intelectual y moral en una deducción que hace la izquierda que yo creo que ayer la planteó por primera vez Ayuso de una manera muy notoria es decir ahora va a resultar que hay que premiar a alguien por haber dejado de matar evidentemente si matas no premias si matas castigas y evidentemente si dejar de ser un delincuente no te voy a premiar dejar de ser un delincuente y con todo moralmente no te voy a aceptar ahora pasar al estadio de ahora que has dejado de matar o de ser una organización que efectivamente sigue sembrando el terror a su manera en el País Vasco y conozco mucha gente y tengo muchos parientes en Guipúzcoa sobre todo en Pasajes en Lezo zonas duras además como tú conoces zonas muy duras hombre lo cierto y seguro es que todavía se escuche en cierta izquierda es que hombre hay que recompensarles porque ya no matan izquierda y derecha hay personas de la derecha que yo he escuchado por parte de la derecha de que bueno es que es mejor así que no maten y están bien y por tanto hay que mantenerlos y darles los derechos para que no maten es mejor que estén ahí gobernando estando en instituciones a que no maten oye no lo que se hace es aplicar la ley aplicar la ley y decir oye mira hay que aplicar la ley y es que si han conseguido llegar en donde están gracias al uso del terrorismo del asesinato del robo del secuestro esa gente no va a dejar el poder así como así es decir en el momento en el que vean amenazados o sea Adriana Lastra va a ser una niña de pecho comparado con la alerta antifascista que va a lanzar Otegi Adriana Lastra dice salid este domingo para que no tenga que salir yo para que no tenga que ir yo el lunes a las calles a ir en contra de lo que libremente el andaluz ha votado no es que Otegi directamente no va a decir es que Otegi lo que te va a decir es tú te la has buscado el próximo futuro que tú tienes tú te la has buscado lo va a dejar así y van a empezar a aparecer muertos es que el que ha llegado gracias al asesinato se va a mantener en el poder gracias al delito al crimen y al asesinato que nadie lo dude porque va a cambiar o sea que le va a motivar a cambiar nada no y además es que no es que haya llegado al poder gracias al asesinato es que lo que han hecho sencillamente es un balance coste-beneficio es decir que ganan más antes matando con todo lo que conlleva en términos de recursos humanos recursos materiales etcétera porque matar en términos de costos tampoco es tan sencillo es decir entonces hicieron un balance de costes-beneficios que consiguen más antes o ahora pues desde luego ahora es decir ahora mismo es que nunca en sus mejores momentos los brazos políticos de ETA Sortu Bildu etcétera pues desde luego han pensado que van a tener la clave en no pocos casos del gobierno nacional es que ahora mismo estamos hablando de que Bildu en donde por cierto está integrado como bien decías Juan Sortu tiene la clave para no pocas cuestiones a nivel nacional nos está gobernando podemos decir junto por supuesto al Partido Socialista y Podemos Bildu y los independentistas catalanes es decir está gobernando es que ahora mismo tiene la capacidad de forjar políticas públicas que afectan a todos los españoles que ni en sus mejores sueños hubieron pensado que iban a llegar a tener tanto poder es decir han hecho un barato de costes-beneficios y desde luego ahora mismo consiguen mucho más que antes matando y ojo el Partido Socialista es el que ha cogido de socio prioritario o estratégico a esta organización por supuesto es que se mantienen en el poder gracias a esta gente por eso digo que cuando Adriana Lastra amenaza con violencia no lo hace porque sí es que tienen una tendencia a unirse con gente vamos no una tendencia es un hecho se han unido son socios de Bildu que es ETA pero para que vean cuál es la injusticia si ahora mismo una persona con 45 o 50 años se queda en paro en Guipúzcoa va a tener difícil encontrar trabajo pero sale un terrorista de ETA de la prisión después de pasar 20 años en la cárcel y os aseguro que no tiene ningún problema ningún problema para vivir perfectamente con casa comida techo vestimenta absoluta es decir es todo un entramado en el que el que comete el delito luego entra en esa mafia que te permite tener trabajo te permite y sin embargo un hombre honrado pierde su trabajo con 50 años y no encuentra trabajo liderada por sortu esta es la situación que hay liderada por sortu esa red de beneficios a los a los a los a los a los que salen de las cárceles es decir organizan homenajes buscan trabajo dan manutención es decir pasta a aquel etarra que sale de la cárcel es decir todo es organizado en gran parte por sortu que es un partido que está integrado dentro de bildu insistimos una vez más y es que esto es la red que tenemos es que que eta que el brazo político de eta sigue vivo como decía yuso es que es tan real como que otegi nunca condenó a los asistentes de eta es que es tan real como en el en el parlamento vasco hay más de 4 o 5 creo recordar diputados de bildu que han pasado por la cárcel el propio líder de bildu otegi pasó por la cárcel por ser uno de los jefes de la banda terrorista eta es decir es que es tan real como eso es que es tan real como eso hemos pasado del impuesto revolucionario al impuesto pagado por todos los españoles y perdonadme el ejemplo por utilizar la palabra impuesto en la época peor del terrorismo de eta cuando mataban diariamente cuando secuestraban diariamente muchos empresarios vascos jugadores de fútbol que muchos os callasteis y muchísima gente del país vasco que estabais pagando el impuesto revolucionario algunos cobardemente y algunos de que manera lo pagaban y Juan podemos conocer casos que muchos han callado y alguna vez sería bueno que hablaseis porque ya ha pasado el tiempo que fuerais valientes ahora para decir ahora ya no se paga con el impuesto revolucionario es que ahora ya están en las instituciones y lo pagamos con el impuesto todos los españoles esa ha sido la asimilación esa ha sido la gran evolución por eso la comodidad ahora ya no tienen que vivir de manera absoluta que todavía viven algunos en el submundo de la irracionalidad delictiva del pistolerismo porque para la gente que no vivió aquellos años para la gente más joven aquí era delincuencia en estado puro era pistolerismo era matonismo era el terror más absoluto no había una causa legítima se mataba a la gente por detrás se le secuestraba esa es la realidad no había una causa justa legítima ni moral lo digo porque hay mucha gente que no lo entiende porque hay que hacer mucha pedagogía sobre todo para las nuevas generaciones que están perdiendo la perspectiva de lo que fue aquello aquello no fue una batalla romántica primero porque no era una guerra era terrorismo que no os confundan no había guerra no eran dos estructuras iguales había gente que salía por la noche para matar en un frontón en una calle o en una autopista o aquí en Madrid en cualquier plaza de Madrid y esa era la realidad zona Aragón donde hubo muchos asesinatos esa es la realidad y esto es lo que ha pasado y que ahora mismo se haya producido esa evolución del pensamiento de decir no como ya no matan vamos a darles un premio parece de una abdicción moral como pocas veces se ha podido ver en política pero es esa especie de evolución subyacente que tiene la izquierda que se está demoliendo permanentemente esos sentidos mataron más a colación que lo decías Mario mataron más tras el franquismo es decir hay más asesinatos de ETA después del franquismo que no durante el franquismo es decir que en todo caso no fue una reacción al franquismo no fue una reacción a la dictadura de Franco sino que en todo caso fue una reacción a España directamente fue una reacción por parte de unos terroristas los que defienden a ETA escudándose en que era un movimiento antifranquista mienten puesto que efectivamente ETA mató a algunas personas durante el franquismo pero el gran grueso de toda la sangre que ha derramado ETA ha sido durante la democracia es decir que quienes apoyan a ETA apoyan a unos terroristas que atentaban contra la democracia en España contra personas inocentes y nada tiene que ver con una dictadura quiero decir que tampoco está legitimado aunque fuese en tiempos de Franco tampoco pero es que aunque insisten por ese lado tampoco tiene sentido aquí en España quiero decir que hubo una transición o sea esa imagen de que hubo una dictadura sanguinaria totalitaria aquí en España hubo una transición que se hizo normal lo que no fue normal que fue ETA ETA era la que asesinaba antes y después jamás se puede legitimar la muerte de nadie jamás no se puede legitimar y menos de un inocente porque un policía tiene que ser asesinado cuando va a dejar a sus hijos de la mano al colegio como pasó en varios casos niños de 4 años que vieron como asesinaban al padre se quedaban mirando al terrorista a alguno de ellos le decían no le hagas daño a mi papá y lo remataban en el suelo delante del niño o ese inspector de policía en Bilbao que iba de la mano de su hijo de 5 años es asesinado y el niño de 5 años está perdido en Bilbao durante dos horas díganme en qué ciudad en España si ves un niño de 5 años llorando no te acercas inmediatamente no le intentas calmar y llamas a la policía inmediatamente hasta que se hagan cargo de ese niño pero cuando ese niño dijo han asesinado a mi padre ese niño estuvo perdido dos horas lo encontraron compañeros de su padre que fue asesinado delante de él esa es ETA ese es Otegui Otegui el socio del PSOE terroristas asesinos miserables eso hoy en día está en la política y esos no van a dejar el gobierno ni el poder pacíficamente olvídense de eso no son así son asesinos son delincuentes son criminales eso es lo que hoy el Partido Socialista Obrero Español Pedro Sánchez tiene de socios Bildu pues hoy en día hay gente aquí en España que quiere blanquear el pasado criminal de esa banda asesina y eso no se puede tolerar vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para entrar en crónica internacional en estos momentos en los que Rusia ha invadido Ucrania hay otros movimientos bélicos o prebélicos en otros lugares del mundo por ejemplo China que parece que ha puesto los ojos sobre Taiwán como ustedes saben hace ya tiempo que quiere recuperar la antigua Formosa la República de China quiere incorporarla a la República Popular China comunista tras esa división que sufrió y la verdad es que Estados Unidos está prestando todo su apoyo a Taiwán Joe Biden hace unos días ya decía que si China intenta atacar militarmente Taiwán ellos intervendrán para protegerlo una pausa y hablamos con el embajador de Taiwán en España Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural El estrés la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño Cal Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano precursor de la serotonina y la vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga vive con tranquilidad Cal Plus de Mundo Natural Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconet no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es El presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha asegurado que protegerá militarmente a Taiwán si es atacada por China Después de esta advertencia el gobierno de Pekín ha reaccionado con dureza diciendo que aplastará con firmeza cualquier intento de independencia de la isla El pasado domingo el ministro de defensa chino acusó a Estados Unidos de estar apoyando la independencia de Taiwán y aseguró que no dudará en luchar a toda costa y hasta el final Unas amenazantes palabras que se producían después de que el presidente de los Estados Unidos hubiera dicho que China está coqueteando con el peligro al hacer volar sus aviones de combate cerca de Taiwán y protegió prometer militarmente la isla si era atacada por la fuerza es simplemente por la fuerza no es apropiado deslocar toda la región y ser una otra acción similar a lo que sucedió en Ucrania tenemos comunicación con José María Liu él es el director de la oficina económica y cultural de Taiwán en España señor embajador muy buenas noches muy buenas tardes Javier muchas gracias por la entrevista señor embajador entre lo que está sucediendo en Ucrania con la invasión rusa y las amenazas constantes de China hacia Taiwán consideran ustedes que Taiwán está debidamente respaldada por Europa en estos momentos ante un posible ataque sí y prueba de ello es que el Parlamento Europeo acaba de aprobar el pasado 7 de junio un nuevo informe favorable a Taiwán el quinto en lo que va de año en el que primero subraya su oposición a cualquier acción militar unilateral que pueda subacabar el estatus de estrecho de Taiwán segundo se opone a cualquier cambio en las relaciones entre ambas partes del estrecho de Taiwán y en contra de la voluntad de los ciudadanos taiwaneses tercero nuestra preocupación por las actividades militares de China en el estrecho de Taiwán y sus violaciones deliberadas y reiteradas de nuestra zona de identificación de defensa aérea considera que cuarto considera que Taiwán es un socio y un área democrático fundamental en la región de Indo-Pacífico quinto pide a la Unión Europea que refuerce la asociación existente con Taiwán para promover valores comunes como la democracia los derechos humanos y el Estado el Estado de Derecho sexto reitera su apoyo a la participación de Taiwán como miembro observador en las organizaciones internacionales incluida la Organización Mundial de la Salud Señor Liu ¿cree usted que está empeorando la situación en China con respecto a los derechos humanos? Rotundamente sí la propia Michelle Pacheret alta comisionada de la ONU para los derechos humanos ha instado a China a revisar sus políticas antiterroristas para garantizar que cumbren con las normas internacionales de derechos humanos durante una visita a China el pasado mes de mayo la alta comisionada Pacheret planteó al gobierno chino sus preocupaciones sobre primero el trato a los musulmanes uigures en Xinjiang segundo las acusaciones de uso de la fuerza de malos tratos y de graves restricciones a la práctica religiosa tercero las denuncias de abogados activistas y periodistas en Hong Kong tras la aplicación de la ley de seguridad nacional el informe del Parlamento Europeo que antes es señalado recoge también esta misma preocupación y se refiere a incumplimiento por parte de China de sus obligaciones en materia de derechos humanos incluidos los derechos humanos de Tíbet Mongolia interior y las minorías de Xinjiang además de las amenazas a la integridad territorial de Taiwán Don José María Taiwán es un líder mundial en materia de tecnología ¿qué avances tecnológicos destacaría ahora en su país? Taiwán se ha convertido en el principal proveedor global y en la pieza grave de la cadena de suministro de chips en todo el mundo ocupa hoy el 63% del mercado mundial de chips la empresa Taiwán Taiwán Semiconductor Manufacturing Company es gigante tecnológico de Taiwán copa el 54% del mercado mundial de chips y el 92% del mercado de chips más avanzados en cuanto a la tecnología aplicada a la medicina nuestros científicos están en la actualidad haciendo grandes avances en la aplicación de la tecnología de impresión en 3D 3D en sanidad este tipo de tecnología desarrollada por el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial de Taiwán permite producir materiales biomédicos sofisticados bien artificial huesos artificiales y prótesis dentales el proceso no solo es rápido sino que permite un grado de personalización que satisface de manera óptima las necesidades de los pacientes señor embajador además de las relaciones económicas comerciales y los intercambios culturales y educativos entre Taiwán y España que ya nos ha comentado en otras ocasiones ¿qué vínculos históricos unen a Taiwán y España? poca gente sabe que existe una muy importante relación histórica entre España y Taiwán en este mes de junio acaba de abrir sus puertas a público el asentamiento arqueológico español más importante de Taiwán que contiene restos de la presencia española ahí durante el siglo XVII se trata de un asentamiento en la isla Hepin en la ciudad de Kirokong en el norte de Taiwán en el que se han descubierto los restos de antiguo fuerte de San Salvador y la iglesia de todos los santos una edificación de periodo colonial español en Taiwán entre el año 1626 a el año 1642 en total 16 años Taiwán y España pusieron en marcha un importante proyecto de investigación para sacar a la luz los principales restos arqueológicos de la época colonial española en Taiwán los españoles intentaban consolidar su propia posición superior en el comercio mundial desde el norte de Taiwán además de su interés por el comercio marítimo promovían los españoles también el catolicismo desde la península ibérica hacia Asia todavía hoy en día en Taiwán sigue habiendo un importante porcentaje de católicos practicantes entre los que tengo el honor de incluirme don José María Liu el director de la oficina económica y cultural de Taiwán en España muchísimas gracias señor embajador un día más por habernos querido acompañar en los intocables muchas gracias por todo Javier un fuerte abrazo un saludo bueno ya lo están viendo ustedes efectivamente el panorama internacional está movido no solo en Ucrania sino las pretensiones de China sobre Taiwán son históricas como saben y el mar de Formosa últimamente está sufriendo algunas incursiones aéreas de cazas chinos que ponen en alerta a las defensas taiwanesas así fue yo estuve yo estuve hace dos años y medio en Taipei por cierto invitado por el embajador Liu y lo cierto y seguro es que siempre China es una amenaza permanente sobre Taiwán yo desconocía la verdad los vínculos efectivamente los españoles estuvimos ahí pero fundamentalmente fue una colonia portuguesa pero está bien descubrir también las relaciones que hubo con los españoles oye que eso nos permite todavía afianzar más las relaciones entre Taiwán y España y recordar para mucha gente que no lo conoce pero mucha gente los que tenemos ya más edad y veíamos bonanza y un, dos, tres en horario nocturno los juguetes venían de Taiwán los reyes magos los traían de Taiwán made in Taiwán sí, sí era habitual tú no Hugo que tú eres mucho majo a ti los reyes magos no te llegaban de Sabadell pero a nosotros nos llegaban de Taiwán y siempre al globo terráqueo que nos regalaban para las comuniones sabía dónde estaba Taiwán entonces colocabas ahí Taiwán y ahora vienen los microchips y la tecnología más puntera viene de Taiwán efectivamente yo estuve visitando fábricas e industrias en Taiwán y es un ejemplo de libertad empresarial es un ejemplo de economía productiva y es un ejemplo de economía que intenta derribar las trabas y los aranceles con el objetivo de poder competir con un gigante como la China comunista que efectivamente es una amenaza permanente a Taiwán yo creo que aquí lo grave es que públicamente haya tenido que hacer esta declaración Joe Biden públicamente quiero decir que antes de decirlo públicamente ha tenido que haber muchas comunicaciones internas para decir oye deja de realizar esos vuelos por Taiwán en fin que lo haya querido hacer público pues al final ata la posición de Estados Unidos a mí también es cierto que me extraña vamos no me extraña China desde luego es un país comunista es una amenaza siempre para su propia población también evidentemente pero pero China no es tanto de invadir es más de 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 la gota diría la gota malaya en este caso tendría que ser la gota china más de 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 perseguirlo de no tener una prisa especial y y y de alguna manera pues ir acogotando que también en parte lo está haciendo porque está está construyendo islas artificiales para ir construyendo bases navales y pistas para sus aviones en el en el mar es decir si está habiendo un afán de alguna manera de ir manteniendo o ir aumentando el 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 predominio de China en en toda esa zona lo cual tarde o temprano va a generar un yo creo que que va a generar un conflicto porque es comunista o sea no va a dejar que en el poder totalitario no va a dejar que que haya un país libre o que o que no esté bajo su dominación bueno China es comunista pero a nivel económico han entendido que el capitalismo es lo que es lo que funciona es el claro ejemplo de que de que el comunismo a nivel económico y tampoco a nivel político pero al menos han entendido que a nivel económico lo único que trae es miseria es pobreza es desempleo es improductividad y todo lo que lo que estamos viendo dicho lo cual es muy peligroso todo lo que estamos viendo a nivel mundial porque ahora mismo estamos un momento de globalización que yo creo que la globalización porque hay que diferenciarla del globalismo que son dos conceptos completamente diferentes la globalización yo creo que es positiva desde un punto de vista económico sobre todo pero desde luego también implica que lo que ocurre en Taiwán lo que ocurre en China lo que ocurre en Ucrania en Rusia pues nos afecta a todos un mundo globalizado ya lo usa usted Don Hugo un mundo globalizado que insisto que a nivel económico es positivo esas interconexiones económicas pero desde luego cuando estamos siendo gobernados pues por personas como Putin personas como la China comunista como decíamos pues eso tiene sus efectos negativos por supuesto también en España en Europa y por supuesto en Estados Unidos desde luego como decían como decíais que Joe Biden tuviera que salir públicamente a decir esto quiere decir que la situación es preocupante porque existe una amenaza real Don Hugo Pereira gracias por habernos acompañado un placer gracias Mario Garcés por haber estado con nosotros muchas gracias Juan de Dios Dávila por acompañarnos muchas gracias a vosotros gracias también a todos ustedes un día más por estar con nosotros no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche culpable de inocencia un thriller que tiene un reparto de lujo Donald Sutherland Faye Dunaway Ian McShane que nos narra las peripecias del doctor Calgary que acude a devolver una cartera a un joven que la dejó olvidada en su coche al que cogió haciendo stop dos años atrás y se preguntarán ¿por qué se la devuelve tan tarde? porque no se dio cuenta de que la tenía hasta que estaba ya enfrascado en un viaje científico pero la sorpresa se la lleva cuando al irse la a devolver se entera de que el joven ha sido ejecutado acusado de haber asesinado a su madre el doctor se da cuenta con horror de que de haber estado ahí y haber podido testificar le hubiera salvado puesto que la única coartada que aportó el joven fue que estaba con un automovilista que le había recogido haciendo auto stop imagínense como se queda el doctor Calgary que trata de investigar todo el asunto y se encuentra con gravísimos problemas tanto de la familia como de las autoridades para poder investigar ¿por qué? no se lo cuento disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí ya no siento cables Compotência Well la YouTube la la Gracias.